Hola gente, soy Skane, integrante del grupo Versafacto Les hago este video para que sepan que viene un gran video De una gran canción, para hacer reflexionar Esperamos que a la provincia y al mundo entero Esta canción se llama ¿Hasta cuándo? Pues es una canción que escribimos con todo mi grupo Y esperamos que les guste y se haya desagrado Aquí les voy a dejar una pequeña previa de lo que se viene aproximadamente Espero que les guste y este es un video que viene con nosotros Som, som, somos Versafacto Vamos a batallar porque la gente nos admira Som, som, suenan los parlantes Vamos a batallar porque la calle nos vigila Som, som, somos Versafacto ¡Gracias!